Música Estamos jodidos Es que no soy una mierda Pero tú sigue así y llegamos Y vamos a ver si podemos comprar unas cadenas Para por lo menos avanzar un poco Nos va a tocar hacer noche en este pueblo Así que bueno, pues A improvisar y a ver si podemos sobrevivir a esto Pues al final hemos tenido suerte Y hemos conseguido llegar al primer sitio Que teníamos pendiente de ver Y bueno, me vais a ver como una mierda Porque estamos totalmente a oscuras Simplemente estoy grabando con la luz de la luna Por cierto, he de decir que no lo he dicho Que el primer sitio en el que vamos a visitar Es un hospital La posibilidad de que haya alarma Es muy alta sobre todo Porque bueno, sabemos de gente que ha entrado aquí Pero es del 2013 Por lo que lleva 5 años Y según lo hemos visto Han puesto como carteles nuevos de alarma Así que vamos a hacer una cosa Como ya tenemos localizada la entrada Vamos a dejar el coche cerca de la salida Para, en este caso, entraré yo Echaré un vistazo rápido Para ver si hay sensores o alarma Si no suena nada Dormiremos Y lo exploraremos mañana por la mañana Y si suena, pues nada A buscar otra cosa Estate quietecita No te ilumines No me vas a hacer fotos, ¿verdad? Porque ya tienes muchas fotos mías en la empresa Vamos ya a pasar la noche aquí en el coche Porque no tenemos otra cosa que hacer Tiene una pinta brutal este Espero que mañana lo podamos ver Porque ya os digo Está brutal Bueno, pues ya nos hemos despertado por fin Y bueno, tenemos una buena noticia Porque ya lo dábamos todo por perdido Pensábamos que nos íbamos a ir Y la cosa es que hemos podido contactar Con el propietario de este sitio Y nos ha accedido a hacer una visita por dentro Nos entra alguna vez Las cámaras detectaron todo Había unos microscopios Que valían un bastón Pasta, pasta Y tuvieron toda la noche para cargar Y lo vimos en camiones Y aquí vinieron camiones Sí, camiones Llevaron Primero mandan a dos Mandan a alguien que mire lo que puede interesar coger Lo que les interesa Y vienen a lo que les interesa Después Llevaron, por ejemplo, toda la rehabilitación Llevaron medicación Pero medicación a marzo Llevaron Todo lo que es aparatos de medicina Estudito Llevaron Llevaron Son profesionales Lleva 20 años parado 20 años Lleva ya Para llevar 20 años parado No está tan mal No, está muy bien Para llevar 20 años Está muy bien Este aparato cuando se compró Hostia Parece una caja fuerte Es un aparato para desinfectar Al vacío Pero desinfectar Este sí te mata los virus Esto sí Aquí no queda nada Nada de nada Nada de nada Este costará 70 millones de pesetas 80 millones Te manda cojones Este es esta puta mierda Como una caja Joder Espero que os haya gustado Aunque ya os digo Ha sido breve Un poco difícil Para sobre todo grabar Porque teníamos muy poco tiempo En apenas 5 minutos Bueno Nos ha estado contando Un poco la historia De todo lo que es el hospital Y luego hemos tenido Como 5 minutos Para hacer todas las fotos Ha sido muy rápido Pero bueno Me he quedado flipando Y sobre todo Que es que me ha dado Mucha pena O sea Mucha pena Ver como una persona Invierte tanto dinero En un sitio Que es una millonada O sea Lo que hay aquí Es una millonada Y que luego al final Pues Por distintos motivos Se ven abajo O sea Le estaba viendo la cara Al dueño Y es que daba Mucha, mucha pena Nosotros ya vamos A ir al coche Y vamos a continuar Con el viaje Porque aún nos quedan Muchos sitios que ver Así que Vamos al siguiente lado Chavales listos para dormir ¿Tú te estás preparado ya? Yo ya estoy aquí Dentro de la crisálida ¿Cómo se me parece? Un poquillo de asiento Un poquillo de asiento para atrás ¿Vale? Uy, qué cojones tío Qué susto Una noche más Aquí durmiendo en el coche Así que Mañana amaneceré sin piernas Otra vez Amanecí sin piernas Eres un artista Soy el artista Impaler Pues nada Buenas noches Que ya tengo ganas de dormir No sé si lo escucháis Pero bueno Son las Ocho de la mañana Nos hemos levantado Un poco más tarde De lo que pensábamos Y Ya está sonando la alarma Antes de que entremos al sitio Así que Es como que Se están anticipando De que vamos ahí No sé si habrá gente dentro O simplemente sonará Porque Lo que es Habrá pasado algún animal O algo Porque es un sitio Que Bueno También muchos de vosotros Lo conoceréis Nos pillaba de paso Y bueno Al sitio en cuestión Al que vamos Es un manicomio Que cerró Y como anécdota Me han contado Que hubo una niña Que se arrancó los ojos O algo así Es algo muy macabro Pero bueno Y vamos a ver Qué tal está Por lo menos Para hacer Alguna fotillo El cartel Le he prohibido el paso Está tachado Así que significa Que hay que pasar Por lo que No hay ningún problema Vale He dejado de sonar Justamente ahora Pero como vamos a pasar Va a volver a sonar Así que Los vecinos Tienen que estar Un poco hasta la puerta De este sitio Coño mirad Hay una pedazo de cámara Vamos rapidito De todas formas Hacia adentro Por si acaso Pues el sitio Es bastante grande Porque como veis Es un jardín Bastante extenso Tiene por ahí Una cruz Y justamente Lo que hay a mi espalda Pues son todo O sea Todo esto Que era el manicomio Que bueno Ahora mismo No sé qué serían Estas habitaciones Pero a lo mejor Serían habitaciones Y es bastante Bastante más grande De lo que yo pensaba Vamos para dentro No sé qué es lo que yo No sé qué es lo que yo es decir que me quedo impresionado porque pensaba que esto iba a ser más pequeño y es súper grande o sea que era un manicomio muy muy grande no sé la capacidad que tendría exactamente pero vamos que aquí podría haber muchas muchas personas estamos en una habitación de un interno y pues las ventanas tenían llaves para que no las pudieran abrir lógicamente para que no se escaparan no se pueden abrir es imposible bueno vale está así bueno pues parece que alguien ha hecho sonar la alarma así que no sé si serán mis compañeros o es que ha venido alguien pero bueno y bueno decir que este manicomio más que manicomio era un centro psiquiátrico para enfermos mentales pues cerró porque tenía un mantenimiento nulo o sea sé que se caía a cachos bueno veis que está bastante deteriorado y pues por eso a todos los enfermos les trasladaron a otros centros así que tampoco es muy complejo el por qué cerró es bastante incómodo explorar así porque es que el sonido este de la alarma se te mete en la cabeza y joder es muy temprano y no estoy cómodo para tanto sonido por fin encontré la sala que estaba buscando que es esta que yo no sé la verdad si es que esto lo ha decorado a alguien o sea después de que cerrará el sitio alguien ha puesto las cosas como está o esto ya estaba antes de que cerrara lo cual es un poco perturbador pero bueno como veis es bastante interesante voy a intentar hacer aquí alguna fotillo porque mola el hecho de que haya cosas por el techo colgadas así da bastante o sea es una representación un poco de lo que había justamente en este centro y bueno y con esto concluye el viaje ha sido un viaje bastante cortito pero intenso porque han sido dos días en los que hemos estado todo el rato viendo cosas andando durmiendo la mano si os ha gustado así darle me gusta escribiendo algo en los comentarios que siempre me pasó para leerlos y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego esto de que tenga un agujero para el culo vale pero tienes el carnet de silla de ruedas tengo el carnet de silla de ruedas vale con esto me estás tirando cabrón bueno